¡Adelante! ...de las principales autoridades de este pueblo, hoy un triple asesinato, donde hay involucrada un alcalde pedáneo de la sesión de la papilla. Bien, los nombres, según informaciones, de primer lugar, el alcalde pedáneo que cometió el hecho, él te dijo, no te apures, que yo me la voy a quitar, por la denuncia realizada de un militar, porque este alcalde hubiera herido, herido prácticamente a un ciudadano haitiano, y el militar lo denunció ante las autoridades y lo apresaron. Una vez más, en la noche, este alcalde pedáneo, que salió corriendo, salió corriendo, luego de cometer el vil asesinato de tres personas, donde el cual está un niño de seis meses, este llegó hasta la sesión de la pastilla. El niño fallecido, Jason Rosario, de las doce, seis meses, Fernel y Michelle, haitiano mayor de edad y documentado, también fallecido. Entonces, mientras que las heridas, Daisy de la Rosa, de 16 años, y también la señora, la señora, la otra señora, fueron trasladada hasta el hospital regional Alejandro Cabral de San Juan de las Maguanas. Del mismo hecho, el director regional del DICRIN, el coronel del DICRIN, el coronel del DICRIN de San Juan, está peinando la zona hasta el lugar de, llegó una donde una de las residencias de hoy homicida alcalde pedáneo, donde allí no encontró nada. Hasta el momento estamos en la línea fronteriza, donde está actualmente en la búsqueda, y para dar con el asesinato, también miembros del ejército, como también del cuerpo especializado de seguridad fronteriza Cefrón, le están dando apoyo masivo a estas autoridades. Los tres cadáveres, tanto de los dos hombres como el niño de seis meses, fue trasladado hasta el hospital provincial Rosa Duarte, de donde luego serán enviados hasta el INACI para los fines correspondientes. El lamentable hecho es que yo hice el lunes pasado una publicación en nuestras redes sociales, donde dice esa publicación textualmente, y lo pueden buscar. El IAPIÑA es el sitio más confortable para usted resolver un problema. Ya no se vaya para México. Si tiene un problema de justicia, no se vaya para México. No se quede en la capital, no se quede en Santiago y otra parte del país, si no venga aquí por el IAPIÑA que usted resuelve más rápido. En el IAPIÑA se ha dado la tarea en los últimos días de que se desaparecen las personas, nadie dice nada, matan gente con tiro de bala, nadie dice nada, gente herida, nadie dice nada. En los últimos casos, un hecho lamentable, que lo que tienen que poner el orden son los que ponen el desorden. Ciudadanos, ciudadanos de esta comunidad están acusando directamente, oigan bien, oigan bien, ciudadanos de esta comunidad están acusando directamente tanto a la Fiscalía como también al Ministerio Público, como también a las autoridades competentes. A este señor, oigan bien, oigan bien, que está en el lugar de los hechos, a este señor se le iba a conocer en la mañana de hoy el conocimiento de la medida de cohesión, donde supuestamente en esta medida de cohesión iba a salir una conciliación. Bienvenido, pero tengo que despedir al general. Héctor, un momento, por favor. El general te pasó una pregunta antes de despedirse. Está hablando conmigo. Sí, general Pérsima. Queremos corroborar una información que tenemos, que supuestamente alegadamente los camiones que llevan los vulnerables que encuentran sin documentos aquí en la República Dominicana, los llevan a la frontera, ellos cruzan e inmediatamente cruzan de nuevo a territorio dominicano, o sea, que no siguen hacia su país, sino que se devuelven con gran facilidad. ¿Qué tú tienes por decir eso? General Pérsima, haga el favor, el eco, vuelva y repítame la palabra. Héctor Rodríguez, escucha. Héctor Rodríguez. Héctor Rodríguez. Tenemos la información, bienvenido. Héctor Rodríguez, escúchame la palabra, la pregunta, en el favor. Tenemos la información que los camioncitos de migración que están llevándole indocumentados del vecino país, que supuestamente lo dejan en la frontera, y ellos inmediatamente cruzan para el territorio dominicano, que nunca llegan a ese... Ok, ahora sí entiendo la pregunta. Real y efectivamente, una vez más, la Dirección General de Migración hace diferentes portaciones de nacionales haitianos indocumentados por estas zonas, y se lo entregan a las autoridades haitianas. Paraná es un secreto. Donde hay 390 kilómetros, oigan bien, oigan bien, donde hay 390 kilómetros... 313, se te corría el general. ...de fronteras, no hay un sitio, no hay un sitio, prácticamente, la frontera es vulnerable.